A ver qué le hago sentir. ¡Pará! 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 Que estás ensuciando con la tierra y la planta. ¡Andá la barra! Te lo estoy haciendo un centrifugado. ¡Para un poco! ¿Vos te viste la cara que tenés? ¿Podés poder calmarte un poco? Te estoy ayudando, loco. Ahora le ensuciaste todo. ¡Ve la camiseta! ¡Ve la camiseta! ¡Mirá! No tenés vergüenza. ¿Te pasa algo vos? Aparte de enojarte conmigo, con tu hermano. No me pasa nada. Sí, algo te pasa. Está raro. Sí. Sí. Deberías estar contigo. ¡Da vuelta la ropa! ¡La ropa se cuelga al revés! Bueno, bueno. No sé cómo se cuelga. Dale vos. Te querías hablar de Lucía. Tendrías que estar contento por lo menos, ¿no? ¿Por qué, Ana? ¿Cómo por qué? Porque volviste con Lucía. Nada más que por eso. Y a la cara que tenés. Esto no sé ni cómo se pone. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo... 25 años tuviste con esa mina. De un día para el otro dejaste de estar. Te largó. A los dos días en la esquina te encontraste con una mina que resultó ser una divina. La apatiaste enseguida. ¿Cómo es el tema de los tiempos tuyos? ¿Cómo es? ¿Te alterás? Lo mío, lo mío es la familia, Angelito. Si vos sabés qué es eso, mamí. Yo no sé para andar con mina a esta edad. Tenés que probar con mina. ¿Sabés lo que es? ¿Está con una rubia psicóloga una semana? Bueno, una rubia psicóloga una semana. Una morocha azafata la otra semana. Después vas haciendo un introito con cada una. Te vas culturizando. Y ya hiciste todo. No, ¿sabés lo que quiero ver yo? Es la casa llena, los pibes contentos. ¿Vos te comiste una película de Palito Ortega? Dejá, te dejo de ver. Si ya tenés todo eso, hacelo. No, no, pero vamos a ir despacio con Lucía. ¿En serio? No parece que vayamos despacio que digamos. No, pero de verdad. Llegamos a una cosa, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Ir de a poquito, despacio. Sí. ¿En serio? ¿Qué más? Respetarnos los tiempos. ¿Entendés? Sí. Mirá la ropa. Mirá mejor la ropa. Mirá. Adelante. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Regalo de aquí? ¿Qué es eso? ¿De qué decían todas esas cosas? Mías. Lucy. No me digas nada. Quedamos en que íbamos a hacer las cosas que nos hicieran bien a los dos, ¿no? Sí. Bueno, a mí me hace bien esto, de volver a casa. Me hace mucho bien y bueno, acá estoy. Adelante. Adelante. Pase. Cuidado con esa lámpara que es nueva. Derecho, derecho, derecho. Derecho y a la derecha. Eso, despacito. Que no se le vaya a romper, ¿eh? Por favor. Este, bueno, ahí tenés. Hay que respetarse los tiempos. Despacito. Veo que el reloj de ella no es el mismo que el tuyo.